¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien Y nada, hoy os vengo a traer un vlog de mi fin de semana Hoy es sábado y nada, vamos a mirarle coches a Nico porque Nico el fin de semana se queda aquí a dormir Así que nada, ahora, bueno, me he puesto esto porque ya que es sábado me he querido poner un poco más mona Ahora me pongo las botas y nos vamos Mirad cómo me tiene la habitación Yule, Yule, Yule Oye, yo ya estoy Y yo que me alegro Estoy viviendo mi vida de influencer Ten Bueno, pues acabamos de llegar de los concesionarios Se dice así, ¿no? Sí, de coches Y mirad, nos ha llegado el calendario de Nico y aquí está el que él me regaló y vamos a ver si abrenlo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver la foto cómo es ¡Oh! ¡Hala! Este mola más, eh? Las cosas como son Mira, son iguales Pero a mí me gusta este, ¿qué chulo? ¡Qué chulo! Me encanta Muchas gracias, mi vida Bueno, pues son la una menos cuarto, pero aún no está la comida y tenemos hambre Entonces Nico compró varios sprinkles y vamos a probar estas que son como... no sé, de queso y cebolla, ¿no? Te está enfocando a ti, no enfoca esto Bueno, son de queso y cebolla A ver, vamos a probarla a la vez, coge una Sí que huele a cebolla, sí Está bueno Sabía que es suya cebolla Están buenas Por cierto, dejadme en comentarios qué coche os gusta más A mí me gusta el silla ¡Oh! ¡Que no lo están pegando! Y ahora me voy a cambiar y voy a pinchar Yo voy atrás en sopa Mirad qué tren le regalé a Nico esto por el aniversario Que es como una maqueta de tren Y mirad qué chulo, cómo mola Tiene un montón de detalles por dentro y todo Mirad, y para comer tenemos pollo con patatitas y buena ensalada y tal Bueno, pues ya he terminado de comer Están aquí todos durmiendo, mis padres, Nico por ahí durmiendo Y yo estoy pintando, como siempre Que mirad, ahí tengo un cuadro que acabo de terminar Y ahora me tengo que poner a hacer este que es azul Y nada, yo creo que esta tarde nos iremos a Valencia Pues por salir un poco, pero tipo a las seis y media o así Porque tengo un montón de cuadros por hacer Así que voy a seguir pintando Bueno chicos, pues ya he pintado un poco Que está por allí Y ahora son las seis y diez Y nos vamos a Valencia Y Nico está por aquí, merendando ¿Qué meriendas? No, un poco de cosa Y nada, yo quiero castañas en Valencia Que están muy ricas Bueno pues ahora estamos ya en Valencia No sé si me oiréis, estamos en la calle Colón ¡Está todo de Navidad! ¡Erik Green Man! Y ahora vamos a entrar a Primor porque estoy buscando calendarios de Adviento Y no encuentro Solo por internet, pero por internet no quiero Bueno, que no se ha grabado más Al final no me ha conseguido ningún calendario porque no estaba el de Nick Que era el que yo más o menos quería Y luego hemos dado una vuelta por Valencia Y ahora vamos a cenar ¿Dónde cenaríais vosotros? Ah no, que esto no se va a ver antes Es que no sabemos dónde cenar porque siempre vamos a los mismos sitios Recomendarnos algo para el siguiente ¿Qué se cae? No, 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 tanto no Bueno pues hemos venido a cenar Y vamos a cenar pizza Y no sé cuál va Y este pelo No sé cuáles vamos a elegir Nos han dado el QR Escanea lo que va a venir Y no tenemos ni idea de qué pedir Y estamos solos porque todo el mundo está en la terraza Y nosotros como somos frioleros Pues dentro Estamos en el escape Ya nos vamos para casa Y aquí está la pizza Que me he dejado Porque yo como poquito Y si me dice así un poco mal Es que es de noche Y estoy grabando con el móvil Mira, Dani Como un niño pequeño A ver, hay que decir que tengo frío Porque... Bueno chicos, acabamos de llegar Me estoy quitando ya la ropa Y ahora me voy a poner la ropa de pintura Y voy a pintar Porque bueno, solo son cimedia Pero es que... Tengo que entregar un montón de cuadros en diciembre Así que no pasa nada Prefiero eso Que no sentirme mal por haber salido y no pintar Así que me voy a volver a poner a pintar Y supongo que Nico verá una peli No tengo ni idea Buenos días Buenos días, saluda Mi vida Muy bien Que no está ni idea Son las 8 de la mañana No, que broma Que son las 12 Que no Las 11 va Un día más amigos Me encuentro aquí Pintando Pintando Así que nada Me voy a poner Hoy tengo que acabar este Que bueno Tengo que acabar porque sí Pero ya no me queda mucho Mirar Está bastante adelantado Simplemente marcarlo un poquito más Y lo termino Y ya pues empezar con el otro Y así día a día Bueno pues He hecho un descanso Para tomarme Un Un Me miras que una cara Un curasán Y Nico está montando El trenecito que os enseñé Y estamos viendo el internado Que yo lo he pillado en la cuarta temporada ¿No? Bueno lo vi de pequeña Pero Me acuerdo un poco Pero bueno Y nada El cuadro sigue ahí Que no quiero seguir Y lo hace muy bien Ahí veis a Nico Durmiendo Bueno Ya hemos terminado de comer Hemos comido Paellita valenciana Y la verdad que este domingo Es muy domingo Porque bueno Me he puesto a pintar Como ya habéis visto Y ahora pues Él está haciendo la siesta Pero yo nunca Nunca duermo la siesta Así que me voy a poner A ver Vídeos de Youtube Es un poco raro De grabar con Nico Y he dormido Bueno Y cuando termine De ver algunos vídeos Pues me volveré a poner a pintar ¡Qué choli choli mi vida! Estoy buscando mis ganas De ponerme a pintar No quiero Ahora vamos a salir un rato Para despejarnos Aunque luego tengo que ducharme Y seguir pintando Pero Me ha dado hipo O sea Es que ahora No va Sí Tengo hipo Pero venga Me tiene que traer las botas Y mis botas Estaban aquí Y la pobre mosca Volaba para la sombra Y la pobre mosca No va a poder volar ¡Ay nena! ¡Aaah! ¡Qué guapa nena! En el vídeo de hoy Somos a pintar Ya hemos llegado Del super paseo De hoy Y he estado Todo el camino Con hipo Que me matas Al gato ¡Chao! Bueno Siento que hoy No he grabado nada Pero porque realmente No he hecho nada O sea He estado todavía Pintando Menos la merienda Que me he ido a merendar Con Nico Por ahí Para que me dé un poco el aire Y ahora pues nada He cogido el pijama Y me voy a duchar Porque la verdad Es que creo que me va a venir Súper bien Con agua calentita Así que nada Me voy a la ducha Bueno pues ya he terminado De ducharme Me he secado el pelito Y todo Y ahora lo que quiero hacer Es ¿Os acordáis de esta libreta Que era la de Bullet? Pues quiero apuntarme aquí Los vlogmas No sé si habrán vlogmas Todos los días Lo dudo mucho Porque mi vida Es todo el rato lo mismo O sea Universidad Dibujo Pintar mucho Porque tengo 11 cuadros Que hacer para Metad de diciembre Y es que es todo el rato lo mismo Pero bueno Quiero apuntarme Pues Ver en Youtube Vlogmas Y apuntarme Ideas Para pues tener Los máximos posibles En plan Si no es un vlog De todo el día Pues al menos Que sea yo Que sé Como edito Mis fotos De Instagram No sé si me entendéis Así que voy a hacer eso Y nada Me hace mucha ilusión Dicieme Porque aparte de Yo subir vlogmas Veo todos los vlogmas De mis youtubers favoritos Y eso me encanta Bueno chicos Estoy súper contenta Porque acabo de terminar He puesto más ideas Que días Porque siempre hay alguna Idea que no encaja Entonces prefiero tener Muchas para elegir No os lo voy a enseñar mucho Porque no quiero Que lo veáis Pero tengo muchas ganas De empezar los vlogmas Y nada Ahora ya Pues creo que Me voy a ir a dormir Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo El primer vlogmas A mí me ha encantado Y nada Recordad que tenéis Todas mis redes sociales La cajita de información Que últimamente Nos vamos a ver Un montón por aquí Y no me puede hacer Más ilusión Así que nada Recordad que yo os quiero Muchísimo 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 Y que nos vemos Súper pronto En el próximo vídeo ¡Chao!